Bueno, 47 minutos, pasaron de las 10 de la mañana, segundo bloque, veía la etapa de los diarios, todas coinciden, ¿no? Fuerte jugada del central contra el dólar, que en definitiva igual alcanzó otro récord en el día de ayer, récord que ya fue superado en el día de hoy. Estamos a casi 26 pesos, 25,90. Enseguida van a ver en pantalla la cotización de la moneda norteamericana. Y como dijimos, hoy nuevamente el Banco Central está ofreciendo, es 5.000 millones de dólares a 25 pesos. Ponce, esto es así. Así es. Y el tema es lo mismo que hablamos la última vez acá, ¿no es cierto? El tema del frente externo, obviamente es el principal problema del año. Nosotros tenemos en este momento un rojo, y esto no lo hablamos la vez pasada, de 90.000 millones de dólares. ¿Esto cómo se compone? Los famosos 3.30. El primer 30, 30.000 millones de dólares entre los saldos en rojo de la balanza comercial, la balanza de servicios y la balanza de turismo. Los otros 30.000, el segundo, el déficit fiscal, lo que va a buscar todos los años Caputo, ¿no es cierto? al exterior. Y el resto, la bola que explotaba ahora, los 30.000 millones que implica el rescate de las LEVACs. Por lo tanto, estamos... A ver, a ver, el doctor Alessandro, que no está conectado, si podemos conectar el micrófono un segundo, porque tiene una consulta para hacer. Dele. Discúlpeme, más que una consulta, yo siempre lo escuché, y usted era muy allegado a las posturas de este gobierno. No, yo era allegado a las posturas de la Unión Cívica Radical. Bueno, pero... Siempre con diferencias. Tenía una afinidad. ¿Cómo lo ve ahora? Porque lo veo ahora hablar y parece como que cambió un poco el discurso. ¿Cómo ve esta situación usted? Porque la verdad que... La verdad, que de un paso de dos años y medio, ahora parece que le está dando con un... No es el único, ¿eh? Con el doctor... No, no, por eso. No es el único, ¿eh? No, 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 no. Vean las encuestas. No, no, correcto. Con el doctor hemos estado en varios canales... Por eso, yo lo sigo y veo su cambio de evolución. No, 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 cambio. Yo puedo... Esto se pone interesante. Es hermoso. Les pido 30 segundos nada más. Esto se pone interesante. Enseguida la respuesta de Ponce, que me imagino tendrá algo para decirle al doctor D'Alessandro. Pero ayer los ven en pantalla. Pero antes quiero volver... Bueno, a ver, allí está un poco la presentación. Doctor D'Alessandro, si puede formular nuevamente la pregunta o el comentario para Miguel Ponce. No, yo lo escucho y veo como un cambio en la evolución o del pensamiento, del discurso, desde hace dos años y medio a hoy. Yo lo tenía más afín a los pensamientos del gobierno. No, ahora me resulta llamativo que vengo escuchando una fuerte crítica y que mi pregunta era ¿qué lo lleva a cambiar esta crítica? Porque, bueno, en base a eso, ¿cómo ve la situación del país hoy? Correcto. De hace dos años y medio a hoy. Correcto. Yo agradezco, obviamente, al doctor que me dé esta oportunidad porque con él hemos compartido muchos paneles y él me ha escuchado desde antes de que asumiera Macri, o sea, ya Macri electo, que yo entendía y solicitaba y reclamaba un amplio acuerdo político, económico y social porque entendía que luego de que mi sector dentro de la Unión Cívica Radical había perdido en Gualeguaychú, en la última convención nacional donde se aceptó el armado junto a la coalición y al pro del gobierno de Cambiemos, debía darse, teniendo en cuenta de dónde se venía y las ansias de cambio que había en la gente, un acuerdo en el cual participasen todos los sectores involucrados. Esto no se ha hecho. Y de hecho, nosotros venimos reclamando, yo estoy coordinando la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical desde hace un año, y desde entonces venimos haciendo no solo el monitoreo, sino las propuestas que, obviamente, hasta el momento no han sido escuchados. Pero quiere decir que hoy usted está más del lado del alfonsinismo, de Ricardo Alfonsín. No, no, es mucho más amplio. Ricardo Alfonsín, Cacela, el presidente de la convención, Federico Estorani, Changi Cáceres, le puedo dar nombres en todas las provincias del país. La abrumadora mayoría del pueblo radical hoy se sintió interpretado cuando la comisión nuestra, junto con el presidente de la convención, Zapia, dio a conocer la declaración que está en todos los diarios del fin de semana, que algunos hablaron de cosas internas, etcétera, donde nosotros planteábamos, primero, que a partir de este momento se perdía la posibilidad de decisión autónoma porque nos íbamos a someter a la lógica del stand-by. Segundo, que debía haberse planteado, en cambio, medidas mucho menos gravosas para los sectores populares, las pymes, los jubilados, etcétera. De todos modos, de todos modos, perdón, perdón, que el acuerdo político... De todos modos, de todos modos, los radicales, desde el mismo Frente Cambiemos, están pidiendo voz y voto, doctor D'Alessandro, que consideran que no tienen lugar prácticamente... Pero recién ahora, hoy hay un diario que dice volvió a la política, no ha vuelto a la política, no, no, en absoluto, en absoluto, en absoluto, D'Alessandro, que se queden con todos los cargos, porque lo importante es que disputamos la política, porque lo que queremos todos es que este país no siga de fracaso en fracaso. A mí me da risa, porque yo, cuando usted habla de los jubilados, que no tenía que ser gravosa la situación, acá, en el programa del domingo, que es de la noche, que con Ciala Serraro, estaba hablando maravilla de la reforma previsional. Entonces, no me venga a decir ahora que el graduado no... ¿Quién hablaba? Usted, yo me lo enfrenté acá y está en los reacciones. ¿Qué dicen? ¿Cuestionados el año pasado? Busquen los archivos de cuestionados cuando yo me enfrenté a usted. Nosotros no solo no defendimos la reforma previsional, sino que hasta Zapia salió a decirlo públicamente, el presidente de la convención. Estamos en Canal 26. Yo pido que se busquen los archivos. Busquen los archivos, los tengo yo. ¿De quiénes yo se los paso? Adelante. Donde yo a usted le digo, pero usted no tiene ni idea de lo que está hablando. Con la edad que decía, que la edad de 70 años era buena. Usted no tiene ni idea de lo que está hablando. Y se le dice acá. Así que no me venga. A ver, el discurso de dos años para acá, señor, la verdad que me llama la atención y poderosamente la atención, que hoy estén mendigando un hueso los radicales para ver dónde se pueden funcionar el gobierno. No solo no mendigamos un hueso, que se queden con todos los cargos. Igual que este gobierno, que el presidente Macron son los radicales responsables... Pero doctor, ¿usted no contempla, por ejemplo, que uno pueda cambiar de opinión? No, no, no. Claro, uno tiene derecho a cambiar de opinión. Pero no ahora que se ven acá como carmelitos de campo a hablar a favor de los comunidades. Lo que se acuerden de lo que decían, dice usted. Lo que acá, la verdad que no me empujo de humor. No, no, lo que no comprende son las lógicas de los movimientos nacionales. No es lo mismo lo que dice Cristina Kirchner que lo que dice Urtubey. No es lo mismo lo que dice Cáceres o Cacela que lo que dice hoy el presidente. No es lo mismo lo que dice el gobernador de Mendoza con lo que dice Ricardo Alfonsín. Por supuesto que no. No soy radical, pero me enrolo en las banderas de por lo menos Ricardo Alfonsín. Yo también. Ni es lo mismo Urtubey que Cristina Kirchner. Yo creo que si el presidente Alfonsín, el ex presidente, se levanta de la tumba, le pega dos cachetazos a Corrijo, a todo. Podemos coincidir. No es el radicalismo. No, no, no. El radicalismo es muy amplio. Lo mismo que vos digas que el peronismo no es el kirchnerismo. Porque el peronismo no es Urtubey. Busquen los archivos. Vean, vean. Sí, sí. Vean los archivos. Cuando yo le digo... No solo, no solo los de Canal 26 hemos estado juntos en C5N y en otros lugares. Yo le digo los de acá. Pongámoslos de acá, sin duda. Sin duda. Así que no me venga a hablar ahora de los jubilados, pobre jubilado. Porque usted defendía la reforma previsional. En absoluto. Se lo tenía guardado el doctor realizando todo esto. Pero bueno, tuvo oportunidad de decirlo. Pero no, porque a mí no lo imaginábamos. Ni mentira, ni nada. A ver, a ver. No, yo lo digo mentira. Quédese tranquilo, doctor. Tranquilo, doctor. A ver, a ver, a ver. Cuestionado yo le voy a decir la fecha para que lo tengan. Yo lo tengo en los archivos. No, nadie sabe. En los archivos. A ver. Deme en un cachito porque hasta que el celular me empiece a activar. Bueno, a ver, mientras tanto, aquí el tema de fondo, más allá de si uno cambia una opinión, también es qué va a pasar en el día de hoy, ¿no? Día clave en la economía. Mientras el doctor D'Alessandro busca ese archivo, ¿no? Que comenta. Para quienes están del otro lado y quizás se están sumando, Ponce. Sí. Lo que pueda pasar hoy... Ya enseguida, enseguida, enseguida nos cuenta el doctor D'Alessandro. Vean los archivos. Lo que pueda pasar hoy, enseguida, téngalo a mano. Doctor D'Alessandro. No, yo lo que veo es que la gente no tiene ni para comprar levas, ni para comprar dólares, ni para comprar nada. No tiene ni hoy ni para comprar la botella de aceite. Veíamos ayer que fue furor por lo dramática la situación de una jubilada que no pudo pagar a luz y le vino 26 mil pesos a una señora de 91 años a la que le cortaron el medidor. Yo me sostengo en decir que, por ejemplo, la canasta de los jubilados, en relación de mayo de 2015 a mayo de 2018, la canasta de los jubilados aumentó un 153%. La canasta de los jubilados... De 2015 a 2018. A 2018. De 7.608 pesos, que valía en el 2015, mayo del 2015, está hoy 19.290, mayo del 2018. O sea, 153% es lo que aumentó la canasta básica de uno de los sectores más vulnerables. Ahora, cuando hablamos de Lebac, ¿está bien? Como le digo, la señora que está hoy ahora cortando la cebolla no entiende ni sabe lo que es la Lebac. Lo que sí entiende es que cuando va al supermercado la botella de aceite le aumentó de 53 pesos. La misma botella que compraba ahora 65 pesos. No hay una buena, digamos. No, no es que hay una buena, es que con discurso. La noticia, la verdad que... Con discurso. Ayer algunos decían, bueno, nueva jubilación mínima, ¿no, doctor D'Alessandro? Pero recién antes de arrancar el programa me decía, sí, pero no alcanza para nada. Pero 8.000... ¿A cuánto se va ahora la mínima? Se aumenta un 6,6... Ya me maría. Alrededor del 6%, ¿no? 5,79%. Ahí va, 5,7. La verdad que me hicieron poner un poco de perdón. Se puso nervioso, sí. 5,69% es el aumento para todos los jubilados. Todos los beneficiarios de pensiones no contributivas, todas las pensiones universales al adulto mayor, veteranos de Malvinas. O sea, todos los grupos más vulnerables van a tener este aumento del 5,79% en el mes de junio. Lo que hace que la jubilación mínima de 7.660 pesos pase a 8.096. Eso equivale que este 5,79% con la sumatoria del aumento del mes de marzo sea un 11,7% lo que haya tenido de acumulado. Con la anterior fórmula que Ponce asistió, adhirió y acá lo dijo y daba a la derecha, hubiesen ganado 14,5%. En el mes de marzo solamente. Así que están perdiendo en el acumulado más o menos 10 puntos de los jubilados. ¿Usted se refiere a esto? ¿Ponce a usted le incomoda esta situación o se puede defender perfectamente? ¿Cuál? Lo que está pasando, digo, que el doctor le diga esto, digo... No, porque está bueno que se vea a qué nos estamos refiriendo. A ver, pone unos segundos. No, por supuesto. A ver si lo tenés a mano, esto pasaba encuestionado. O sea, el año pasado, fíjate. Es un avance positivo. O sea, que le están dando a la gente con ese aumento 18 pesos con 81 centavos. O sea, menos de un alfajor. Ese va a ser el aumento. Ahora vamos a equilibrarlo para el mes de julio. Pero, Miguel, el mes de julio del 2018... El salario mínimo aumenta el dinero... No, 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 no. Espere, espere, espere. Yo escuché a todos. Ahora me dejan hablar. No, no, no. A ver, acá está. Da la información y si no anota... Yo lo estoy anotando. A ver, acá está. El haber mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital y móvil, en el primero de julio va a ser de 10.000 pesos. El correspondiente 82% de ese salario mínimo vital y móvil va a ser de 8.200 pesos. Si la actual ley de movilidad, la que hoy tenemos de marzo y septiembre, que se calcula, se llegase a aplicar en marzo del año que viene, tendríamos una jubilación con un 14,5% de aumento de 8.296 pesos. Es decir, que para julio estaríamos superando el 82% móvil. Es decir, que lo que usted está diciendo, que es algo positivo, ya prácticamente si la ley no sale tal cual pretende el gobierno, tendríamos el 82% para el mes de julio. A ver, Ponce, ¿qué responde? Sí, sí. Yo empecé diciendo que era ingeniero, por lo tanto soy un especialista en esto. Pero sí entiendo que obviamente, y esto era la conclusión a la que yo iba, el tema negativo o más criticado es el que originó que se planteara este bono. Y yo entiendo que al revés, lo que debiera hacer es volver a discutirse un nuevo proyecto, barajar y dar de nuevo, como lo ha expresado Lustó hace muy pocas horas. A mi juicio tiene esto que volver a replantear. Y voy a contestar la otra parte que es los 70 años... Volvemos, volvemos... Ratifico, eh. Ahí está un poco, para que los que están del otro lado entiendan de dónde viene esta situación, ¿no? Este enfrentamiento, bueno, era por esto. Sí, 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 correcto. Ratifico... Yo escucho un discurso y me sorprende que ahora diga la reforma previsional era... Ratifico, ratifico lo dicho ahí, por supuesto, tiene razón D'Alessandro, en haber recordado esa pelea aquí. Yo ratifico lo que, el apoyo que él le dio a Lustó en ese momento, como le estoy dando ahora con la propuesta que tuvo en relación a no haber entrado al stand-by del Fondo Monetario Internacional. De hecho, Lustó no votó, ¿no es cierto? No, pero usted no le dio la derecha a Lustó, usted dio la derecha a la reforma previsional del gobierno. ¿Escuchaste lo que dije? No, no, no. ¡Barajar y dar de nuevo! No pasaron la anterior. Usted le dio la derecha al gobierno, a la reforma del gobierno. Lo de Lustó, nada. Dije explícitamente, lo de Lustó lo vieron todo. No, 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 al final, pero no pasaron... Vean, vean el archivo completo. D'Alessandro, te quedás tranquilo con eso, aceptalo. Hay que estar sincero y hay que tener discurso. Sí, sí. Pero a ver, anda, ¿por qué no le reclamás a Massa, que lo acompañó a Davos, al presidente, y ahora está en otra? ¿Y sabe qué? Se lo cuestiono. Claro que se lo cuestiono. Porque todo es dinámico. Cambia la vida, cambia la política, cambia la economía. Si usted me habla de Massa a mí, si usted me habla de Massa a mí... No, te doy por tener un ejemplo, o Urtubey, que ahora participa o no. Pregúnteselo a Massa. Bueno, no. Porque yo le había venido a defiendo a los jubilados. Y cuando me tuve que oponer a lo que pensaba el Frente Renovador, se los dije en la cara. Está perfecto. Porque yo defiendo a los jubilados. Esto es más para que lo sigan en un café que en un programa de televisión. Ningún problema. Yo lo que quiero que vean son las siguientes placas con información sobre las LEVAC, precisamente, que es el tema del día. Mira, mientras tanto, les recuerdo, el dólar 25,90. Esa es la cotización. Está muy cerca de los 26 pesos. ¿Tenés la información de las LEVAC? A ver, allí las vamos compartiendo. Bueno, algunas imágenes de lo que fueron las últimas reuniones en Casa Rosada. Hoy continúan. Vencen 617 mil millones de pesos. Ponce que son alrededor 28 mil millones de dólares. El dólar, bueno, que superó los 25. Bueno, ¿qué puede pasar hoy? Esa es la pregunta que un poco nos estamos realizando. La estrategia del Banco Central. Altas tasas, tasas de interés, claramente, para que la inversión especulativa no se vaya a dólares. Absolutamente. El tema es la superficie y lo que hay bajo la superficie en la economía real. El día viernes se negociaron LEVAC a 5 días con 98% de tasa. Ayer me llamaron amigos del interior, de economías regionales, que el descuento de los cheques era casi del 100%. Así es obvio que no puede funcionar la economía real. Cuando hablamos de recesión, estamos diciendo este tipo de efectos que tienen que ver precisamente con, no análisis, sino con la cotidianidad. Si un tipo te está diciendo que sus costos le aumentan de la manera en que le aumentan, si el impacto de las tarifas todavía no ha sido digerido, es obvio de que la situación con la que nos encontramos va a ser de creciente dificultad. No se descuenta un cheque al 100%, a ver, pero qué es. No, no se descuenta, no se descuenta. Directamente el tipo le anuncian que tiene 98% y el tipo dice, no lo descuento, guardo y no pago. Mirá la próxima placa, por favor, así estamos. Bueno, cómo están repartidos, ¿no? Estos 617.000 millones de pesos. Ahí está, lo que habíamos dicho. 38% bajo el control de los bancos, 35% en compañías de seguro y fondos de inversión y un 27% inversores privados u organismos públicos. Ahí en organismos públicos me gustaría que Alessandro aclarara el tema del ANSES, porque el principal organismo público involucrado en estas LEVAC es el ANSES. Sí, bueno, lo que está haciendo el ANSES es destruir el sistema de los fondos de Garantía de Sustentabilidad, metiéndolo en el LEVAC. Es grave. Claro, es grave. Pero en la bicicleta financiera lo que están haciendo es especular con el endeudamiento y lo que van a hacer es desfinanciar el Estado a través del sistema previsional. Que, como lo dije y lo anticipo y lo volveré a decir, van por la privatización del sistema previsional destruyendo con las LEVAC, con la compra o la venta de acciones a bajo precio, el fondo de la ANSES es el ahorro que todos tenemos como ciudadanos. Ante la contingencia de la juración. Vean la próxima placa, por favor, también con datos. ¿Qué opciones tienen los inversores? Bueno, renovar, que es lo que se espera. Y que vamos a ver una gran porción de ese tercer renglón de la placa anterior de los privados que están teniendo LEVAC, que es muy posible que vayan al dólar. El tema es en cuánto están las tasas ahora, digo, para evitar justamente que mucha gente... Las tasas 40% y es posible que haya una nueva oferta superior. Claro, para evitar que la gente vaya al dólar. Para evitar que se vayan al dólar. Fíjate la próxima, 25.30, de 25.30 baja un poquito el dólar. Esto es un poco, ahí va. Miren lo que pasó desde el primero de mayo hasta ayer. Ustedes vean cómo va subiendo, subiendo día por día. Y sobre el final, en el pico máximo, ayer fue 14. 14 de mayo cerró en un promedio también de 25.30, el número que ahora está arrojando el banco directamente central. Allí lo ven. Bueno, la suba desde el primero de mayo hasta el día 14 es de un 22% aproximadamente. Allí lo vemos. Así se devaluó entonces la moneda, un 22% en este tiempo. Absolutamente. Y por eso los números de inflación, porque mucho de esto se traslada a precios, ¿no es cierto? Los números de inflación esta tarde nos van a dar como nos van a dar. Y el piso que vamos a tener, creo que lo dije en la apertura, es de alrededor del 25% a fin de año. Vean una vez más esta placa de recién. 25.52, bueno, algunos bancos están dando también 25.80. Ahí va. Primero de mayo, 20.80 y va subiendo. Siempre en alza, 21.45, 23.30 fue el pico de ese día. Después bajó 22.20, se mantuvo 1, 2, prácticamente 3 días. 8 de mayo, 22.80. El 9 ya supera la barrera de las 23. 23, no bajó más de esa barrera, 23.10 para el 10 de mayo, 23.70, 23.70. Se mantiene el día 13 en el mismo número. Y fíjate, 14 de mayo, 25.30. Un número más o menos similar al que estamos observando en el día de hoy. Y sobre todo el número final que van a ver ahora en pantalla, allí lo ven, allí a lo lejos. 22%, ponelo si lo tenés, 22% fue la suba del dólar del 1 al 14. Sí, obviamente. Es un número... No, no, impactante. No, no, impactante. Esto va a los precios. Esto va a los precios, sí. Pero digo, a ver, si escuchamos a Ratazzi hablar de 26, ver que ha subido el 22% no debiera sorprender y no ha sorprendido al gobierno. Ha sorprendido la forma en que se ha efectuado a través del tema de las LEVAC, hecho que debió haberse previsto cuando hablamos de esto de los tenedores extranjeros. Ay, Ponce, usted dice, no sorprende al gobierno, pero sí atemoriza a la gente. Sin discusión. O sea, ver este número en la pantalla... A ver, si el gobierno pone ayer dólar a 25, es porque quiere que se sostenga alrededor de 25 y fluctúe alrededor de esto. Aterroriza. No, ni siquiera aterroriza. Las perjudica. Claro, ese es el tema. Porque no es que estamos aterrorizando, viendo una película de terror como si nada. No, no, no. Va al bolsillo, va al supermercado, saca plata del bolsillo. Y compra 22% menos, probablemente. Totalmente. Por eso hablamos de la economía real. No es que es una sensación, es una realidad. No, no, sin duda. Álvaro. Y lo pegan los grupos más vulnerables. Doctor, le quiero preguntar por un número que surgió ayer en redes sociales muy interesante. A ver si es cierto que si sumamos la reforma previsional de diciembre, más la suba del dólar que estábamos viendo recién del 22%, los jubilados hoy ya perdieron un 10% de poder de adquisición. ¿Ya es así esto? Es así, lo dije. ¿Un 10% menos? A lo mejor con mi demencia no se entendió mucho, pero sí les digo que se ha perdido un 10% en este transcurso del tiempo del poder de adquisición. Significa que para Doña Pascuala, Don Pedro, Don Juan, que nos está escuchando, hoy va al supermercado y compra 10% menos de lo que compraba el supermercado. A ver si es esto que va a aparecer en pantalla. A ver si es esto, doctor Alessandro, directamente cómo golpea todo esto a los jubilados. Atención, mayo de 2015, la ganasta básica 7.600. Mayo de 2018, 20.000 pesos. Bueno, 153% fue la suba. Fíjense que en mayo de 2015, la canasta básica es lo que hoy está el salario del jubilado mínimo. 7.660 pesos y la jubilación mínima. Eso es lo que tenía que gastar un jubilado en relación para poder vivir. Y ya vivíamos mal, ¿eh? Digo, vivíamos porque me hago parte o carne de los jubilados. Ya se vivía mal. Ahora, 153% de aumento en dos años, ¿quién lo puede sostener? Sí, y los 19.290 de mayo son de inicio de mayo, me parece, porque es un número... De fines de abril. Por eso, de fines de abril. De fines de abril. Falta el impacto de la suba del dólar. Claro, falta eso. Y como les dije, miren, yo les voy a pasar datos básicos. Lo que les dije del aceite de girasol, la medición, era un aceite de un litro y medio medido en cantidad de jubilaciones mínimas que se podía comprar, 252 litros se compraba en noviembre del 2015, 132 litros se compraba en abril del 2018 y en mayo 122 litros. O sea, tardieron 10 litros de diferencia. La carne picada, en noviembre del 2015 compraban 118 kilos con el salario mínimo del jubilado. Hoy compran 80. Claro. Y la manzana compraban 321 kilos en el 2015, en marzo del 2015, con la jubilación mínima y hoy compran 155 kilos. O sea que están perdiendo la mitad. La mitad, exacto. Vean esta información porque la verdad que también otro de los temas fue la vuelta al Fondo Monetario, la discusión con el Fondo Monetario y las jubilaciones que son sin duda un punto clave. Doctor D'Alessandro, 4 pesos de cada 10 del sistema previsional son aportes del Estado. Bueno, ahora podrían aumentar la edad de retiro. Bueno, ya la aumentaron voluntariamente. Voluntariamente. Que de voluntario no tiene nada porque obligan a la persona a trabajar hasta los 70 años para poder cobrar lo mismo que cobraban o que deberían haber cobrado antes de la reforma previsional, cosa que desde acá, Ponce, habíamos visto lo que decía de la edad jubilatoria. Ajá, fíjate la próxima. Ahora, en segundo lugar, tenemos que este aumento voluntario se puede transformar en compulsivo cuando se apruebe la reforma previsional que se avecina. Con una devaluación del peso del 144%, la mínima perdió casi 27% en dólares. En los que menos cobran pasaron de un poder adquisitivo equivalente a 441 dólares a uno de 323. Así que ahí está graficado, ¿no? O sea, lo bueno sería más que dolarizarlo, pesificarlo, porque parece 423, 320, ah, no es mucho. Pero háganlo en pesos, háganlo con... Bueno, yo si quieren, la próxima les traigo acá y les grafico claramente lo que perdieron. Sí. Se los grafico. Con alimentos. Porque la gente no comprende el dólar. No es que no comprende, no es que quiero subestimar a la gente. A mí me cuesta comprender en dólares. ¿Bien? Entonces, es bueno graficar con botellas de aceite, con la lechuga, con esas cosas. Con los remedios. La gente tiene que la necesidad de comprar y la necesidad por salud y por vida. Vean esta última que estaba ya cerrando esta serie de placas que nos quedaba por leer. Allí, la sustentabilidad del sistema jubilatorio. Bueno, 1,7 aportantes por cada haber y el sistema requiere 3 a 4 activos por pasivo, doctor. Esa es una placa, está, a ver, un poco desfasado en el número. 1,7 es lo que se evaluaba hace un año atrás, dos años atrás. Ahora está 1,2, no me acuerdo. 1,2. Eso significa que ha disminuido el trabajo, ha perdido mucho la fuente laboral. Por ende, ha bajado la cantidad de aportantes al sistema, prácticamente se ha tardado uno a uno con los jubilados. Y es verdad que se necesita, por lo menos para tener un sistema previsional sustentable, por lo menos como mínimo 4 trabajadores por jubilado. Ahora, lo cierto está en que tampoco de esa forma se tiene la sustentabilidad total del sistema. Por ende, cuando atacan las jubilaciones de amas de casa, de moratoria y del populismo del gobierno anterior, yo les digo que el pobre también aportó a su jubilación comprando el pan, la leche, los fideos, cuando va a ser la compra del supermercado. Porque esa plata, parte de esa plata que gasta los alimentos, va a sostener el sistema previsional. Por ende, tan populismo no es, ¿por qué? Porque el propio pueblo se sostiene dos veces su jubilación. Con el aporte y con el impuesto que paga por el pan, la papa y la leche. Hoy por hoy, en tiempos en que hay tanto enfrentamiento en el mundo de la política, en el Congreso, en los distintos partidos y demás, creo que es momento de que también un poco empiecen a unirse los distintos dirigentes. Y un poco lo que pasó acá, recién escuchamos a Alessandro, indignado porque hace un año Ponce pensaba de otra manera. Mira, esto pasa mucho en los políticos también, ¿no? Entonces que se echan en cara porque usted pensaba así, porque usted... Digo, no es momento, a los dos les digo, ¿no? Pero de dar un ejemplo también a todos los que nos representan y que pese a lo que pasó, miremos juntos para adelante y tratemos de encontrar una Argentina mejor. Pero yo no tengo nada contra todo desde ya. No, no, ya lo sé y queda clarísimo, son súper respetuosos los dos. Lo que les digo es que... No, pero lo que yo quiero decir esto es que si uno tiene un discurso, está... Pero es mejor cambiarlo y evolucionar o hay que quedarse. No, por supuesto. Si uno tiene evolución, perfecto. Pero no olvidarse lo que dijo hace un año y medio, dos años atrás, cuando arengaba una reforma previsional como positiva. Y ahora viene a decir que no era tan positiva. Entonces, engañó a la gente o evolucionó el pensamiento. Yo quise... Yo escribo evolución. No, pero quiero arreglar. Nosotros en esta convocatoria que decíamos, justamente terminábamos planteando que, en realidad, producto de la improvisación y la multiplicación de errores generados por ausencias de aperturas y consultas deben ser corregidos con una convocatoria a todos los sectores involucrados en un amplio acuerdo político, económico, social, etc. Y recordando esto que hemos estado viendo, que es una fotografía a hoy, tengamos en claro que todo lo que venga a posterior y con lo del fondo viene a agravar esta situación. Y para desdramatizar, les cuento la anécdota de los que militábamos en la universidad desde el antiimperialismo, ¿no es cierto?, allá por los 70, que decíamos que el Fondo Monetario Internacional no eran tres letras, sino que eran cuatro, O, B, D, C. Pero ponce, por favor, cuando hablamos acá... A ver, ahora me habla del Fondo Monetario Internacional, perdónenme, pero yo no puedo escuchar esto, porque cuando acá hablábamos de la reforma previsional, yo le decía... Pero no hablábamos del fondo, estamos hablando del fondo y de lo que está por el colegiador, y de la convocatoria, de la convocatoria amplia para... Pero espere, yo lo escucho, pero escuche, porque yo lo que estoy hablando es del fondo. En minutos habla el jefe de gabinete, Marcos Peña, así que estamos ahí pendientes también de esta declaración clave. ¿Cuándo usted...? Te has quedado muy posicionado en aquello, ¿no? No, 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 porque no quiero interrumpir el tema. Estábamos en otro tema. No, 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 pero cuando usted... Nos volvemos recurrentemente. No, porque usted ahora habla del Fondo Monetario como el cuco. Y cuando yo se lo decía acá... No, 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 acabo de recordar. ...que esta reforma previsional era impulsado por el Fondo Monetario Internacional, y el OCDE como organismo allornado del Fondo, usted me decía que no. Y está en ese mismo programa. Cristian, D'Alessandro... El fondo es el cusco antes, durante y después. Nada que ver con la cosa. Nunca hemos estado con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero esta reforma, la reforma previsional... D'Alessandro, tampoco uno está... Cada uno puede pensar como quiera. No, está bien. La reforma previsional, fíjese, la mayoría pensaba a favor por eso se votó. ¿Por eso se votó? Por eso es ley, ¿eh? Así que, en definitiva, puede estar a favor, puede estar en contra. Acá no es que hay que... No vamos a decir cómo hay que pensar. No, no, no. Usted piensa de otra manera, él puede pensar de otra, y yo piensa de otra. Y bueno, puede haber gente que, como el gobierno, que piense que volver al Fondo Monetario Internacional es interesante. Puede servir. Sí, bueno, pero él está diciendo que el fondo es el cusco. Yo no he dicho el fondo del fondo. Acabo de recordar lo que hacíamos en los 70, cuando hablábamos de la revolución socialista. D'Alessandro, a ver, por favor. Cuando la utopía, está el Che, Vietnam, era otra cosa. Otro tiempo. Se impulsó el fondo. Seguimos en otro momento. Doctor, lo que esperan siempre los jubilados. Una buena. Porque la de la mínima jubilatoria, por lo visto, no lo es. Porque dice que no alcance. Algo, alguna palabra, algo que en los próximos tiempos pueda llegar a ocurrir, y ellos verse beneficiados, o seguimos en nada. Voy a conseguir con Ponce. Sí. Ah, bueno. Voy a conseguirlo para el final. Voy a conseguir en la unión de los jubilados. En el consenso que todos los jubilados tienen que tener. ¿Para qué? Para que no los atropellen como los atropellaron en la reforma previsional, y en lo que se viene. Los jubilados se tienen que unir. Primero se tienen que querer. Se tienen que identificar como tales, porque si no se identifican ni se quieren como tales, los pasan por encima. Los pasan por encima con una reforma previsional que apoyaron muchos, y que ahora se desdicen. Se los pasan por encima los que votaron, y después votaron a favor de la reforma y en contra de los jubilados. O sea, únanse, ciéranse y manifiestense. Creo que mañana, mañana es miércoles. Mañana. Hay un abrazo en el PAMI al mediodía, en razón del mediodía, no tengo bien el horario, para proteger y cuidar el PAMI por una eventual periodización. Miguel Ponce, qué invitación. La verdad que no esperábamos esta situación, pero bueno, me parece importante poder debatir. No, agradezco y agradezco al doctor también. Agradezco y agradezco al doctor también que nos dé esta oportunidad de clarificar situaciones. Y digamos, esta es nuestra vida, desde la época que militábamos en la universidad y debatíamos en las asambleas, hasta ahora. La verdad que libertad absoluta cada uno para expresarse. Por supuesto, gracias por la invitación. Eso siempre, aquí no va a haber un micrófono cerrado nunca. Un cierre.